¿Qué es el estado de indignación permanente? En estado de indignación permanente, así parecemos estar los colombianos a partir de los últimos sucesos que han despertado todo tipo de sensaciones, indignación, emoción, solidaridad, rabia y enojo. Es lo que desarrollo en mi última columna del diario en relación a la forma como estos hechos se han comunicado. Es verdad que han sido hechos terribles, trágicos, salidos de todo contexto, desproporcionados, pero también es realidad que la forma de comunicarlos crea un estado de excitación permanente que no contribuye a la formación de una opinión consolidada sobre lo que ha sucedido ni a la construcción de verdaderas propuestas para que estos terribles sucesos no vuelvan a ocurrir, sino más bien al consumo de una información desproporcionada, entregada a cuentagotas, que más parece una forma de vender información y comunicación que el aporte para una verdadera construcción de una opinión fundada que sea benéfica en la convivencia y en la consolidación de cambios en este tipo de circunstancias.